Señor diputado, pues estamos en esta cobertura especial, Darío Zacarías Capuchino, que llamado a Daría a nuestros radioescuchos con esta magna obra. Pues únicamente reiterar el agradecimiento al señor gobernador, creo que ya todos escuchamos la importancia de esta obra, donde se invierten más de 300 millones de pesos en beneficio de los habitantes de Tecama y de Acolma. En esta cobertura especial que nos escuchan millones de radioescuchas, pues es la obra de Enrique Peña Nieto, obras que no se ven, pero impacta directamente a miles de habitantes de estas colonias. Efectivamente, obras que no se ven, obras que son muy cuantiosas, pero además de impactar directamente a las familias, le da una mejor calidad de vida a las familias. Muy amable, gracias señor diputado. Hasta luego.